Segundo fin de semana de este mes de agosto, un fin de semana en el que muchas localidades del territorio están disfrutando de sus fiestas patronales. También, por supuesto, el deporte es protagonista de estas fiestas y en aquellos lugares en el que no se celebran estos días festivos, pues los diferentes equipos de fútbol y fútbol sala principalmente comienzan ya a trabajar en lo que es la pretemporada 2017-2018. Concretamente, hoy viernes a las 8 y media de la tarde en el paballón Favarol, el Favara, brillante vencedor de la categoría autonómica, va a recibir a las 8 y media de la tarde nada más y nada menos que al río Renovable de Zaragoza, al primer equipo de fútbol sala de la comunidad aragonesa. Servirá también, como decimos, para la presentación de este equipo, el Favara, que esta próxima temporada disputará la tercera división. Y mañana, sábado, los vamos a invitar también a disfrutar de fútbol. En este caso, fútbol femenino. Nos vamos hasta las Cuencas Mineras porque Utrías, el campo de la Vega, a partir de las 12 y media de la mañana, va a acoger el partido de fútbol femenino que va a disputar el Zaragoza Club de Fútbol Femenino ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Como decimos, será a partir de las 12 y media del mediodía en Utrías con entrada totalmente gratuita. Y nos acercamos hasta el domingo por la tarde porque en este caso nos vamos hasta Andorra. El Juan Antonio Endeiza vuelve a abrir sus puertas a los aficionados andorranos porque concretamente en la tarde del domingo en Andorra hará también su presentación oficial a los aficionados y socios andorranos. Y también, aprovechando la festividad de la Virgen de Agosto, el próximo martes, otros dos equipos del territorio también van a hacer serendas presentaciones. Por una parte, tenemos al Zafán Fútbol Sala, al equipo de la Puebla de Ijar, que como decimos, el martes por la tarde se presentará en casa ante sus aficionados a las 7 de la tarde y un poquito más tarde a las 7, aquí, donde estamos ahora mismo en este campo de los rosales de Caspe. El Caspe también hará su presentación oficial ante sus aficionados y socios dentro de lo que son las fiestas patrones. Así pues, este es el deporte del que podemos disfrutar este fin de semana. Recordamos también que el sábado, que el martes por la mañana, también habrá esas finales de la 34 edición del Open de Tenis Ciudad de Caspe. Que pasen un buen fin de semana deportivo. ¡Hasta pronto!